Prepárate porque este va a ser un video mega cortito, no va a ser nada del otro mundo. Así como lo lees, me voy a poner al día con One Punch, nada más por la imagen que viste en la miniatura, que sí es completamente oficial. Y pues, la cosa está así. Yo andaba navegando por internet el día de hoy, hace unos minutitos, y... ¡Oh, sorpresa! En Facebook me aparece el capítulo, y comencé a ojearlo. O sea, yo ya había visto que Garou tenía una transformación muy perrona y demás. Pero de repente te lleva estas últimas páginas, donde Saitama llega con Garou y se van a enfrentar. O sea, yo he esperado esta batalla desde hace varios, vaya, años podría decirse. Porque yo tenía el conocimiento de Garou, tenía el conocimiento de Saitama, y tenía el conocimiento de algunos otros personajes que están ahí. Porque me he estado viendo One Punch Man de forma saltada. Es decir, estoy viendo como ciertos capítulos nada más, solo para ver si ya se daba esta batalla y finalmente se va a dar. Este video más que nada también es para decirte que el capítulo está muy perrón. Todavía no está traducido. Por las cositas que se pueden ver, pues, el enfrentamiento va a estar muy perrón. El dibujo del señor Murata es God. Y este video nada más es para decirte que si me puedes ayudar con a partir de qué número puedo leer One Punch Man. Y lo más importante, ¿dónde? No he encontrado un sitio cómodo, vaya, para leer One Punch Man. Y quisiera que me recomendaran alguno también. Por eso hago un video. Creo que es más fácil así que andar preguntando en redes o demás cosas. Porque creo que este video puede tener más alcance. Y demás. Entonces, es eso. Nada más por eso me voy a poner al día con One Punch Man. También dime si quieres que vaya subiendo como mis reseñas de cierto capítulo a X capítulo comentando lo que me ha parecido. Que yo al día me quiero poner mínimo para el siguiente capítulo que se viene. Ya quiero estar al día con One Punch Man. Y eso. Estoy muy emocionado. Estoy muy hypeado. Nunca había estado así. O sea, no había sentido esta emoción. Ya tiene mucho tiempo. Aparte de Mokushiro, aparte de Shumatsu. Con un manga que ni siquiera sigo. O sea... Es una batalla que puede marcar algo muy importante. Y quiero estar ahí al día nada más para estar con ustedes, canijos. Así que... Apóyanme con eso. Espero el video te haya gustado. Si es así, por favor dale like. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Que me estarías ayudando muchísimo. Aquí abajo te voy a dejar todas mis redes sociales. ¿Para qué? Para que veas y me sigas. Para que veas y le des like. Y todo lo que se hace con las redes sociales. Nada más esto era el video. No esperen otra cosa. Y eso. ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!